Saludo muy cordialmente a tu señor Hugo Torres, obispo auxiliar de Medellín y a los demás sacerdotes aquí presentes. Mi saludo para el señor general y a Silvastes, para el señor general Ignacio Martínez y demás miembros de las Fuerzas Armadas que hoy nos honran y nos acompañan. Saludo a los miembros de la Junta que han preparado esta marcha de la fe y del amor y les extiendo mi más sentido agradecimiento. Saludo a las religiosas y religiosos, a los seminaristas, a los movimientos y grupos apostólicos. Mi saludo a todos los que se unen con diversos medios de comunicación a esta manifestación de la fe y del pueblo antioqueño. Los saludo a todos ustedes, queridísimos hermanos y hermanas, aquí presentes o que nos siguen a través de la televisión y de la radio. Su oración, su amor, llenan al corazón de Cristo y, como lo esperamos, alcanzarán la reconciliación y la paz para nuestra ciudad y la paz para nuestra ciudad y para nuestra casa. Nos hemos congregado en primer lugar para honrar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del corazón de Cristo, nos permite un encuentro cercano con Él. Nuestro Dios tiene corazón. En todas las culturas, el corazón es un signo de la cultura, de la profundidad, de la cercanía, de lo más hondo de cada persona. De esta forma, nosotros podemos acercarnos a lo íntimo de Cristo, allí donde Él nos revela a Dios, allí donde Él es solo amor para toda la humanidad. Esta medalla, al corazón de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva en primer lugar a comprender al Dios que Él nos revela. La humanidad no lograba encontrar a Dios, no desigraba su distancia, no podía encablar una relación con Él. Pero Cristo, con su palabra llena de bondad, con sus gestos de caridad hacia los enfermos, los pobres y los excluidos, y sobre todo, con la entrega de su vida hasta la muerte en la cruz, nos ha revelado que Dios es amor. Así podemos entender lo que escuchábamos en la primera lectura tomada de la profecía de los seres. Dios se presenta ante Israel como un Padre que conduce a su Hijo, que usa todos los registros de la apertura para con el Hijo, a quien levanta entre sus brazos, a quien atrae con correa de amor, a quien le perdona siempre y aun cuando no recibe la respuesta que merece, no puede no alza, porque es Dios y lo hombre, y es aquí entonces cuando más brilla su misericordia y su amor de paz. En Cristo nosotros hemos tenido por fin la revelación de quién es Dios, de cómo actúa en el mundo, de cómo nos movemos en la ser alcanza, de cómo debemos vivir cerca de Él. Pero este abenaje en el corazón de Cristo nos lleva también a encontrar todos los tesoros y todas las gracias de esta fuente de salvación. En el Evangelio que se ha proclamado, San Juan nos ha relatado como en la última hora que el soledad le traspasó el corazón y entonces salió sangre y agua. La tradición cristiana ha visto en este episodio un momento en el que se rompe el corazón de Cristo y entrega todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia a la humanidad. La sangre es signo de su obra de el futuro. Él nos ha liberado del pecado. Él nos ha cantado de la tianía de nuestros vicios y pasiones. Él nos ha sustraído a las... al comitio del príncipe de este mundo del país y nos ha hecho un pueblo para Dios. El agua se intimida el corrente bautismal en el que hemos sido encontrados a otra nueva vida. Hemos sido constituidos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia. Es el agua que salta hasta la vida eterna que después de purificarnos los hace capaces de la gloria para la que hemos sido elegidos desde toda la eternidad. Por eso está bien que venga una reunión tan grande que siga este acontecimiento tantas personas a través de los medios de comunicación. Porque hoy podemos encontrar en el corazón de Cristo la luz que reclaman nuestra inteligencia para darle razón de ser a nuestra vida. El consuelo que pueden necesitar las tristezas y las fatigas de nuestra vida. La salud que requieren tantos enfermos. La ayuda y la compañía que piden tantos pobres y desfavorecidos. La gracia que necesitamos tantos pecadores. El cielo que esperamos todos los que nos seguimos. Por eso, vengamos y bebamos en las fuentes de la salvación. Esa herida sigue a tierra. Ese corazón tras pasado sigue emanando todas las bendiciones divinas que nosotros necesitamos. Este encuentro con Cristo a través de su corazón es el tercer lugar para aprender a amar. Para aprender como nos ha pedido San Pablo conocer el amor que trasciende toda la filosofía. Es decir, el amor que es de Dios, que viene de Dios. Nosotros en el culto llamamos amor cualquier cosa. Y por eso hablamos de pasión en pasión, de instinto en instinto, diciendo que amamos o bendigando amor y nunca encontramos ni la paz, ni la libertad, ni la prensa. Hemos venido a aprender el amor que trasciende toda la filosofía. El amor que es una verdadera biodiversidad de Dios. El no esperar nada de los demás, sino evitar la filosofía. Como Dios que es pura gratitud, como Dios que entrega su vida, como Dios que llega hasta la inculación de la cruz, como el Espíritu Santo, que es amor derramado en nuestros corazones. sin este amor nosotros nunca seremos felices. Sin este amor que viene de Dios nunca estaremos en paz. Sin este amor nunca sabremos construir una historia que con un desarrollo integral nos lleve a ensayar desde esta tierra las alegrías y a bendecirse. Por eso hoy venimos a pedirle al corazón de Cristo que haga nuestro corazón capaz de amar. De no buscar más ser comprendidos, de no querer ser siempre satisfechos por los demás, de no estar atentos a lo que logramos y conseguimos de los otros, sino a darnos a buscar en todo momento servir, a procurar en cada ocasión hacer el bien a los demás. Cuando también surge una persona, cuando aprende el amor generoso, el amor desinteresado, el amor interno de Cristo. Amén. 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 Venimos a aprender el amor y por eso le pedimos al Señor que nos dé un corazón capaz de reconciliar. no se acabará la violencia en Colombia y en esta ciudad mientras nosotros no nos reconciliamos. La reconciliación no es una fría táctica para cumplirlo. No es una idea delincuada ni es un propósito de un momento. La reconciliación es un acto complejo que exige reconocer el mal y enfrentarlo en la sociedad y en cada uno de nosotros. Y mediante un diálogo y una concertación con convenernos a reparar las justicias ante todo no cometiendo más justicias. A reparar las adhesiones ante todo no cayendo en mal violencia. A reparar las tristezas y los males que hemos hecho no hacierto sufrir a nadie más. La reconciliación es un compromiso que nos lleva a cancelar los sentimientos y a entrar por los caminos de Dios que somos de verdad. ¿Cuánto le hemos pedido perdón a Dios y no nos va a dar? ¿Por qué entonces nosotros que cada día pedimos el perdón como perdonamos a los demás no entramos ya por esa vida en la que por fin tenemos dentro la tranquilidad de la consciencia la alegría de ser hermanos la capacidad de acompañarnos en este viaje de la vida. Miremos todos el corazón de Cristo miremoslo en la luz perdonando a sus venidos miremoslo muriendo en alto su feo y amor sin resentimientos sin venganzas sin odios sin agresiones y vemos los cuentos que vamos a seguir sufriendo este flagero terrible de la violencia mientras no tengamos un corazón como el de Cristo que perdona y que vive en la reconciliación con todos. Queremos abrirme la mano y por eso venimos a decirle al Señor que nos dé un corazón que sepa con el partido. Hemos nacido egoísticos necesitamos esa fuerza que nos entre nosotros mismos para poder lograr nuestra propia identidad pero en la medida en que vamos siendo hombres nuevos y vamos cambiando esta vida por la eterna es preciso que dejemos la ley del egoísmo y entremos por la ley de la mano esa que nos lleva a no buscar nada sino a dar nada. Tanta diversidad tanta desigualdad unos en la violencia otros en la ser unos con todas las posibilidades otros son indispensables para vivir no es algo que clama el cielo porque después de tantos años no hemos aprendido a amar si todos nos hubiéramos la mano no habría manos viviendo malo hay manos que se estiran para llegar porque faltan otras manos que se estiren para allá miremos de nuevo el corazón de Cristo Él no nos dio a pequeñas cosas Él se asimismo Él nos dio a Dios murió escuro la muerte no tuvo nada y equilada porque todo lo vio entregado porque compramos ya la identidad y la desigualdad compartiendo lo que somos lo que sabemos lo que podemos hacer lo que tenemos será la felicidad de todos de los que da y de los que reciben de los que sienten el amor de Dios porque pueden ofrecer algo y de los que experimentan el amor de Dios porque cuidan de ellos a través de la felicidad de sus hermanos porque queremos aprender a más hoy nos consagramos al corazón de Cristo yo los invito a todos para que en la 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 Eso significa asumir esa vida nueva que empezó el día de nuestro Bautismo, para vivir como hijos de Dios y para vivir como hermanos de todos los hombres de la tierra. La consagración del corazón de Jesús significa entender que nuestra existencia tiene un sentido y tiene un valor, que cada persona tiene una dignidad y un parámetro, que cada uno de nosotros ha sido ofensado por Dios de un modo único, original e irrepetido, y que por eso, cuando nos consagramos al corazón de Cristo, nos consagramos también a respetar, a servir, a amar, a perdonar a nuestros hermanos. Consagrarnos al corazón de Cristo quiere decir que nosotros, con nuestra oración de todos los días, con nuestro amor por los demás, con nuestro trabajo honesto, con nuestras relaciones alternas, vamos a comunicarnos todas las cosas, en todo momento, el sello del amor de Dios. La celebración de hoy presenta un momento fugaz en nuestra vida, es una oportunidad para renovar nuestros fundamentos, para cambiar de corazón, para aprender de Cristo a vivir para el Padre y para los hermanos. Que el Espíritu Santo, amor que el Padre y el Padre, amor que partida en el corazón de Cristo, nos invite y nos guíe, para que cada uno de nosotros entienda cómo tiene que partida al ritmo del amor del Señor, y cómo tiene que aprender a partir de hoy a vivir en el amor. Que nos ayude la Santísima Virgen María, nuestra Madre, cuyo corazón es un sol con el corazón de Cristo. Amén.